Hola amigos youtuberos en esta ocasión les voy a presentar un programa de homeopatía que es un repertorio puesto en un software y aquí se los presento se llama homeosis. Aquí tenemos la presentación y la licencia del titular de acuerdo a la ley de derechos de autor para que mejor lo compren y no violen los derechos. Va a estar muy interesante este software y les va a gustar muchísimo. Entonces para comenzar le damos acepto. Posteriormente le vuelven a dar acepto es una protección egipcia que puso aquí el autor. Enseguida lo ampliamos y vamos a ponerle mi contraseña que también a ustedes les vamos a dar su contraseña una vez que compren el programa. No crean que está caro es muy económico. Aquí tenemos el programa de homeosis 2k10 que está hecho en el año 2010. Aquí hay diferentes casilleros en donde tenemos expediente, repertorizar, segunda visita, botequín, biblioteca, control de pacientes, listados, reorganizar, yo te repertorizo, manual, ayuda y salir. Bueno vamos a comenzar no con el expediente. Vamos a comenzar con la segunda visita. Aquí tenemos la segunda visita del paciente después que le dimos el medicamento. Vamos a ver si tuvo una agravación intensa, larga agravación, corta mejoría y enseguida etcétera etcétera nos va a dar el porqué de las cosas. Le oprimen aquí por ejemplo agravación intensa al principio seguida de larga mejoría. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Buena selección del remedio miopático. Entonces aquí le damos salir porque queremos continuar. Le damos escape para que se borra esta lista. Si no se borra le damos clic en otra parte. Enseguida vamos a ver la biblioteca. En esta biblioteca hay varios libros donde se van a enriquecer con diferentes temas como son accesorios, diccionario, términos médicos, flores de batch, hipnosis ericksoniana, iridiología, las observaciones de ken, materia médica comparada, nutrición, potencias recomendadas y programación neurolingüística. Para ir a cada una de estas secciones solamente le tienen que dar clic en el tema que les interesa. Aquí le doy clic y aquí hay varios subtemas. Aquí están todas las flores de batch. Si yo le doy ebulia nos da ese medicamento y ahí está la descripción total del medicamento. Como yo no quiero estar aquí me salgo. Una vez que me salgo le doy escape o salir aquí para que me salque de la biblioteca. Entonces aquí me voy a control de pacientes. Cuando ustedes no encuentren algún paciente o que no lo recuerden y que solamente recuerden el domicilio o teléfono o simplemente se van a revisión de pacientes. Aquí van a encontrar a todos sus pacientes. Yo aquí los tengo absolutamente a todos que son bastantes. Tengo pacientes en todo el mundo en más de 23 países. Entonces cuando ustedes buscan una persona aquí la van a encontrar en este listado. Entonces dice quieres borrar los marcados porque también pueden borrar los pacientes que ya no vengan o que ya no les interesó la consulta. Como aquí yo no quiero borrar ningún paciente le voy a poner que no. Enseguida le damos salir. Después de eso nos vamos a listados. ¿Qué son los listados? Bueno es un centro de impresión donde van a ver directorio de pacientes, botiquín de remedios, repertorio parcial, pantalla, impresora. Como a mí no me interesa hacer ninguna impresión le doy cancelar. Aquí dice yo te repertorizo. Este es lo mejor que trae esta última edición que es un autorrepertorio. Por ejemplo si yo voy a ver a una persona o a un niño que traiga problemas con dentición. A lo mejor le voy a poner dentición problemas con diarrea. Y ya le doy al siguiente. Aquí me va a pedir cómo es ese niño. Aquí va a ser muy fácil repertorizar porque solamente le van a poner clic en cada uno de estos casilleros. Ya nos vamos al siguiente. Nos vamos a ir a afecto. En afecto tenemos varios casilleros también. Entonces si el niño es cariñoso le ponemos que es cariñoso, si es rencoroso, si se ofende. Toda la sintomatología mental que tenga el niño adelante se lo van a poner. Ahorita no vamos a repertorizar desde aquí. Vamos a repertorizar sobre el repertorio general. Pero solamente les estoy enseñando que desde aquí puede ser una repertorización mucho más rápida. Aquí nos vamos a ir al siguiente. Nos vamos a ir a intelecto. En intelecto nos vamos a ir sobre ansiedad. Si el niño tiene ansiedad, desesperación, aquí le van a poner clic en donde ustedes quieran. O se lo van a quitar con otro clic. Si el niño es hipersensible, nos vamos a fijar a qué es hipersensible. Si tiene alucinaciones, cómo está su memoria, si está llorando, su lenguaje, cómo es. Y ya nos vamos al siguiente. Si el niño es temeroso, aquí nada más le van a dar clic en lo que sea temeroso. Y nos vamos a trastornos. Si el niño tiene algún tipo de trastornos, o el adulto, o a quien estén repertorizando, entonces aquí le van a dar clic en donde sea el síntoma más adecuado. Enseguida nos vamos a enfermedades agudas. Tenemos diarrea, como en este caso. Tenemos garganta, tos, gripa y fiebre. Por ejemplo, si alguien llega con fiebre, te vas directamente a la pestaña de fiebre. Si la fiebre es con delirio furioso, pues solamente te vas a darle clic aquí exactamente. Si es por la tarde, también le das clic aquí. Si es por la noche, igual. Según como tú lo quieras poner. Aquí tenemos otra pestañita que nos da el aspecto de la persona que trae la fiebre. Si es por gripa, si es cara pálida, si es fiebre tifuidea, si es con debilidad, palidez, etc. Si es con dolor, aquí le ponen en donde trae exactamente el dolor acompañado de la fiebre. Aquí están los horarios, aquí está la mentalidad. Si la fiebre es con ansiedad, con temor, aquí le dan clic, lo seleccionan. Ok. Nos vamos al tipo, tipo de fiebre. Si es fiebre amarilla, continua, exantemática, gástrica, puerperal, etc. Nos vamos a otros. Fiebre al aire libre, fiebre al aire libre aumenta de un lado, del lado derecho, del lado izquierdo, etc. etc. ¿Qué les parece? Este es el autorrepertorio para que ustedes hagan una repertorización mucho más rápida. Si ustedes quieren hacer una repertorización sin expediente, pues se van directamente aquí y le empiezan a poner los datos. Para salirme de aquí, le voy a poner salir del repertorio. Y ya me salgo completamente del repertorio. Pero ahora voy a hacer un expediente. Por ejemplo, aquí tengo a una persona, un niño. Vamos a poner que ese niño se llame a pedida Rodríguez Ortiz Samuel. Aquí estoy tomando los datos. Le doy Enter. Al darle Enter, me va a pedir que si lo quiero agregar, que no existe, crear un expediente, le voy a poner que sí. Al momento que le digo que sí, me da su expediente de Samuel Rodríguez Ortiz. Por ejemplo, aquí le voy a poner la calle donde yo vivo, que es calle Colón, número 30, Colonia Centro de Tonalá, Jalisco, México. Aquí le puedo poner mi teléfono, 33 36 83 38 82. Enseguida grupo. Si ustedes quieren seleccionar a sus pacientes por grupo, lo pueden hacer. Y aquí le ponen el número de grupo. Sexo, mucho. No, no se crean. Sexo, masculino, femenino. En ese caso es un niño y le voy a poner masculino. Estado civil, le voy a poner que es soltero. Fecha de nacimiento, le voy a poner que es del 20 de marzo del 2000. Del 2000 le voy a poner. Perfecto. Entonces aquí hay varios botones. Uno es repertorizar, autorrepertorio, que es el que ya vimos. Aquí es imprimir historial, dar de baja algún paciente y salir del menú. En este caso nos vamos a repertorizar. Cuando yo quiero hacer una búsqueda especial, me voy tanto aquí en esta búsqueda especial, en este botón en específico, o me voy por acá arriba en BB. En este caso yo quiero irme por este botón búsqueda especial. Le voy a poner dientes. Dolor. Le doy en síntomas generales. Y aquí me salen varios, varios síntomas. En este caso yo quiero irme a seleccionar dientes, dolor en niños. Y aquí me lo marca. Dientes, dolor en niños, en síntomas tomados en esta pantallita que está del lado derecho. Yo sigo con mi repertorización. Quiero todavía estar en síntomas generales. Le voy a poner diarrea durante la dentición. Aquí lo tengo. Para tomar este síntoma, lo pueden tomar presionando la tecla Alt. Y sin dejarla de presionar, le ponen la T. Y ahí están tomando este síntoma, diarrea, dentición durante la A. Me voy a salir de aquí. Una vez que me salgo de aquí, me voy a otro síntoma. Me voy a síntomas mentales. Llanto, dolor. Llanto por dolor. Aquí me voy. Cuando sale el síntoma aquí del lado izquierdo, con tan solo darle un clic, sale automáticamente. Ok. Me voy a ir a la mentalidad del niño. MM. Aquí estamos en síntomas mentales. Ese niño es caprichoso. Le doy Enter. Aquí me pone varios. Caprichoso, caprichoso al anochecer, al mediodía. Caprichoso. Desea cosas que luego rechaza. Voy a seleccionar este. Aquí me lo manda. Y sigo. Este ya no me interesa. Entonces aquí, para totalizar todos los síntomas que nosotros pusimos, le vamos a dar ver el cálculo, que es CC. CC. Automáticamente, aquí ya me da todos los medicamentos principales. Por ejemplo, aquí nos dice que chamomilla es 100% similar a los síntomas que nos está marcando el medicamento. Por ejemplo, el síntoma 1 tiene grado 3. El síntoma 2, que es diarrea, dentición durante el A, es grado 3. Llanto por dolor es grado 1 en chamomilla. Y el 4, caprichoso, desea cosas que luego rechaza, es grado 3. Entonces, el medicamento a elegir, el constitucional, para ese niño que sufre de la dentición, que trae dolor y diarrea, es exactamente chamomilla. Aunque ustedes pueden seguirle buscando, si ya son expertos en materia médica, pueden ver todos estos. Riún es muy parecido a chamomilla, también es muy caprichoso, coracudo, tiene mucha ira. Cofea es un niño superactivo. Mercurio es un niño maloso. Pulsatila es un niño sentimental. Entonces, aquí pueden ir recorriendo todos sus medicamentos y observando qué es lo que le dice, en este caso, la mamá de su paciente. O el papá, quien venga acompañándolo. Aquí nos vamos a salir. Si ustedes quieren ver la materia médica del medicamento más importante, le oprimen aquí a ver materia médica. Y los manda directamente a chamomilla o camomila, como le dicen muchos. Aquí están los síntomas mentales, generales, particulares y un resumen, sus complementarios y sus antídotos. Continuamos. Entonces, aquí el medicamento para elegir es chamomilla. ¿Qué les parece? Se los dejo de tarea para que ustedes vean cómo funciona esto. Si lo desean adquirir, nosotros lo tenemos aquí en la Universidad Virtual de Chilay. Por último, para copiar al expediente, lo único que tenemos que hacer es FF. Aquí nos dice copiar al expediente, claro que lo quiero copiar. Ya lo copió, me pide otra vez copiar, también lo ponemos. Aquí está doblemente copiado. Yo le doy Escape para salir. Y me dice salir, copiar al expediente, totalmente sí. Aquí tengo ya toda la repertorización del niño con todos sus síntomas y procedo a darle su medicamento chamomilla. En un principio yo le daría chamomilla 200 como única toma, seguido de chamomilla 30 y van a ver que va a actuar como arte de magia. Bueno, me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Espero que les haya gustado este videotutorial. Les dejo mi correo electrónico para el que esté interesado en este maravilloso software de homeopatía. Con todo gusto les brindo toda la información debida. Hasta luego.